Oye, por cierto A lo mejor soy yo Que no me acuerdo Joder, pero es cosa mía O en el santuario Había un libro De mejoras En algún sitio En un coche, puede ser Es que me suena mucho, pero no lo he visto ¿A que sí? No estoy loco, ¿verdad? Pues el caso es que No sé en cuál El tema de la fabricación Había hasta una caja fuerte Sí, eso sí que lo sé Voy a buscar por todas las casas Porque el de la mejora sí que me viene bien Pero nada No sé dónde estará Ya me ocuparé de eso en otro momento En cuanto pueda Tengo que industrializar Todo esto Ahora cómo corre No sé qué No sé No sé No sé A ver Vale Hola No te acerques más En esta granja somos pacíficos No queremos líos No pasa nada, soy buena gente No busco problemas Lo que tú digas Pero te advierto que vamos armados Así que no intentes nada Mira, la vida en la granja no es fácil Nos tiramos todo el día en el campo Y tenemos que andarnos con mucho ojo La agricultura es dura No te lo voy a discutir Blake Abernathy ¿Acabas de llegar a la Commonwealth? Sí Y no Es una larga historia Sea como sea, está bien ver caras nuevas ¿Y tú? ¿Te has planteado trabajar en el campo? Seguro que lo intento algún día Entonces te deseo buena suerte Quizá nos veamos algún día en el mercado de Diamond City Para hacer algún truque Permíteme un consejo Si montas una granja Prepárate a enfrentarte con los saqueadores ¿Por qué esforzarse tanto cuando te lo puedes llevar a punta de pistola? ¿No puedes hacer nada para protegerte? La última vez que nos atacaron los saqueadores Mi hija Mary les plantó cara Ahora está enterrada en la parte de atrás Solo tenía 21 años Y la mataron sin pensárselo dos veces Por eso necesitamos a los Minutemen Y cuanto antes, mejor No hay nada peor que perder a un hijo Créeme Lo sé bien Siento mucho que me digas eso No tengo mucho que ofrecer Pero Los saqueadores que mataron a Mary se llevaron su medallón Ha pertenecido a la familia de Connie durante generaciones Si pudieras recuperarlo Significaría mucho No te preocupes Recuperaré ese medallón Vale Connie lo considera una parte de Mary No creo que consiga descansar hasta que no aparezca Hostia Creo que es la primera vez Que veo Esto Antes de hacer toda la trama de los Minutemen Y cambia el iconito de la misión No cambia Pero cambia un montón la frase Porque claro No somos parte Vamos a buscar la llave ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es como El trato con Eddy da mala espina. ¿Qué clase de negocio? El socio te amenaza con matarte si el trato no sale bien. Esto nos queda grande, tío. No veo la forma de salir de esta. La única forma es echar el cierre y darse el piro. Dame la oportunidad de discutirlo contigo en persona. Solo quiero que salgamos de esto. No, claro. Tengo las llaves, ¿no? Tengo unas ganas de tener la servo buena. En cuanto continuemos un poquito con la trama, subiremos niveles a full e iremos a por la buena. Porque, sobre todo, si vamos a hacer el set cuerpo a cuerpo, con los mods y todo esto, tenemos que hacer lo siguiente. Llegar al nivel máximo en fuerza. Tener el Grandes Ligas al máximo. Después del Grandes Ligas... Tendríamos que subir... ¿Colera? El Dureza al nivel máximo. Trotamundos a nivel máximo. Pero... ¿Qué pasa? Tendríamos que subir el perro de presa. ¿Qué pasa? Pero también podemos subirlo a full. O sea, que estamos... Gracias por ver el video. 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 Roy, hola. Hola. Vamos allá. Estoy dentro. Gracias por ver el video. Si estás leyendo esto, probablemente me habrán asesinado o encerrado en uno de los centros de interrogatorios del gobierno. Las noticias falsearán la verdad y me llamarán traidor comunista. No creas sus mentiras. Que todos los verdaderos patriotas sepan que mis actos son los de un hombre libre que lucha por su país. Ok, americano promedio. Lo pillo. En fin. Vámonos. Bueno, pues entonces no... No lo hizo, ¿no? Ahora me voy a pillar el susto padre por venir aquí. No. No sé. No sé. Siempre va de un lado para el otro. No. Teníamos un trato. Trudy. Danos la mercancía. ¡Ya nos lo debes! No voy a daros nada, traficantes de veneno. ¿Sabéis lo que le ha hecho esa basura a mi chico? ¡Eh, tranquilízate, señorito de la servoarmadura! Esto no va contigo. Como no dejes de menear la pistola ante mi cara, esto sí va a ir conmigo. Vale, tranquilízate. Vamos a bajar las armas, ¿te parece? No cometas ninguna locura. Ahora dame el dinero de una vez. Todo. Tranquilízate, ¿de acuerdo? Toma, es todo lo que tengo. A tomar por saco de aquí ya. Los dos, se acabó. Vas a morir. Te has equivocado, hombre. Yo lo intenté. Muy bien, sigo de una pieza. Yo lo intenté hacer bien. ¡Qué ganas tengo de ver a los cuervos comiéndose a ese cerdo! Ten, toma. Si necesitas algo, la tienda está abierta. Déjame ver lo que tienes. Un poco de todo. Esto. Sí, habrá alguien que le pueda vender. ¡Vamos!